Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Carlos y bueno chicos, el día de hoy vamos a repasar diferentes métodos de liberación de un móvil así como el proceso para realizar estos mismos, y bueno, quédate aquí en este video porque ya vamos a comenzar Y bueno chicos, vamos a comenzar, pero primero que nada quiero mencionarte el porqué de este video y es que yo tenía un móvil en una compañía que realmente no me agradaba y como el móvil fue regalado, pues no tenía esa posibilidad de ir a liberarlo ya que tenía que ir la persona y todo esto, entonces me diera un poco complicado, digamos llegar a liberar este móvil Prácticamente hay tres métodos posibles para realizar esta liberación de cualquier móvil ya sea Android o iPhone Como ustedes puedan darse cuenta, y si no, en muchos países es por ley que tienen que liberar el móvil por ejemplo en España es gratis que te liberen el móvil pero también aquí en México en algunos lugares es permitido pero pues obviamente tú como empresa pues no lo vas a hacer tan fácil te va a poner muchas trabas, decir no, 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 no te salgas, te conviene todavía quédate aquí unos cuantos días, te vamos a dar un plan, te vamos a dar más datos más WhatsApp, lo que tú quieras, con tal de que no te vayas Como les comento en mi caso este método de liberación vía la empresa no era posible ya que como este móvil le he regalado y para que te lo liberaran en este caso me pedían a mí que la persona que hizo el contrato fuera directamente junto con ese contrato, cosa que era posible ya que ni siquiera sabía dónde estaba la persona ni tenía ni idea de dónde estaba ese contrato que había utilizado entonces no me era posible a mí ir directamente a liberarlo entonces tenía dos opciones más, la primera era ir con una de esas tiendas que todos conocemos que están en cada esquina con el típico técnico que te dice, pone afuera un letrero que te dice se liberan móviles y sí, realmente sí te lo liberan la ventaja es que tú ves a la persona directamente y tienes digamos esa cierta seguridad de que bueno cuando vas a hacer ese servicio pues tienes a Clint digamos de reclamarle por cualquier problema o situación que tengas de nuevo en mi caso este no era un método que yo estaba muy de acuerdo porque una persona, un familiar mío liberó un móvil una vez y todo quedó bien, se liberó un móvil sin mencionar y aquí va lo que viene digamos un poco, pues un poco fue, un poco feo básicamente un poco feo es que barato no fue, no fue tan barato tardaron casi una semana en liberárselo y aparentemente fue desde que lo liberaron comenzó a fallar, fallaba el micrófono fallaba la cámara, etcétera entonces por eso mismo yo creo que como que no me dio cierta confianza ir directamente con un tipo de técnico obviamente antes de seguir quiero aclararte que esto pasó en este caso específico con esto quiere decir que así como hayan tiendas pues que no se tomen su trabajo en serio y te hagan así una mala jugada por ahí también van a haber tiendas o personas que bueno van a darte ese excelente servicio que tú buscas simplemente es cuestión de buscar digamos un lugar o un local adecuado pero bueno vamos a llegar al tercer método que este fue el que yo utilicé en mi caso y es que a pesar de la experiencia del otro móvil aún así tenías mente llevarlo con un técnico para realizar liberación pero a cada local que iba me decían que no manejaban mi modelo que no se podía liberar, que esto, que aquello entonces me puse a buscar en internet algún otro método y yo sabía que había la liberación por email pero quería buscar una opción que fuera confiable y obviamente no fuera tan excesivamente cara y me encontré con esta página que se llama Dr. Sim decirte que de entrada en esta página te van a cobrar pero espérate antes de que te vayas te voy a decir por qué es que te cobran en esta página es muy sencillo siempre tenías que elegir ya de entrada la marca de tu móvil que es, es decir Motorola, Samsung, LG, lo que sea qué compañía tenía anteriormente y también tu número de email incluso la página te muestra si tú no sabes cómo sacar el email aquí te ponen unos cuantos digamos códigos numéricos para que tú los pongas, para que te muestre directamente el email y que sea más fácil tener este, este digamos código de 15 dígitos ya desde antes incluso te hace un presupuesto estimado de cuánto tiempo, de cuánto tiempo va a tardar y cuánto va a ser el total obviamente este, este punto varía en menor o mayor cantidad de tiempo o del precio dependiendo de dónde vivas en mi caso tardó más o menos me decía que iba a tardar entre 2 a 3 días pero tengo un conocido de España que le tardó 5 horas entonces ahí como que ya te imaginarás pues cuánto puede tardar, obviamente eso depende de dónde vivas ya una vez que todo esté listo vas a proceder a pagar o a hacer el pago y algo muy bueno en esta página es que te permite pagos prácticamente como cualquier tipo de pago que en este caso va desde la tarjeta de crédito tarjeta de débito Paypal Bitcoin transferencia bancaria o depósitos y necesidades departamentales entonces creo que es casi imposible que no tengas alguna posibilidad de pagar o algún punto en el que tú puedas pagar si no tienes tarjeta puse a tu papá o tu mamá que te acompañe y haga el pago por ti y bueno aquí estamos en la computadora lo que sería la computadora para que tú veas aquí me llegó el correo pasaron prácticamente pasaron 2-3 días ahí te dice que son días laborales en mi caso llegó el día sábado el día sí prácticamente sábado en la madrugada entonces este pues así se agradece ya que incluso llegó digamos un poco antes en el correo ya vienen directamente las instrucciones que tú tienes que realizar para liberar tu móvil en mi caso me dice que tengo que tener apagado el móvil y tener obviamente una tarjeta sim de otra compañía aquí no importa la compañía simplemente una compañía diferente a la que tú tenías anteriormente y también me quise esperar para que tú vieras directamente pues cómo realizo la liberación de este móvil simplemente tengo que insertar la tarjeta sim y encenderlo ya al encenderlo me va a pedir el código de desbloqueo de red que en este caso es el código que te envían por correo para que tú lo digites nada más aquí tienes que checar que sea exactamente el correo porque si no me equivoco tienes como 3 intentos y si te equivocas pasadas esas veces ya no se puede desbloquear ya está digitado y listo ahora simplemente tenemos que presionar el botón de desbloquear y esperar unos cuantos segundos y como puedes ver ya está libre para usarse de cualquier compañía y bueno chicos como pueden ver el método para liberar un móvil es bastante sencillo actualmente tienes una gran variedad de métodos para realizar este proceso pero muy a mi opinión personal el método más cómodo es el método por liberación de email sin mencionar que es un método permanente garantizado y en un caso de que no te llegara a funcionar o que no se pudiera digamos hacer la liberación de tu móvil te avisan y te devuelven el dinero y pues nada chicos aquí abajo en la descripción de este video les voy a dejar el enlace a la web de Dr. Sin así como también más información respecto a la liberación sobre qué requisitos deben tener etcétera así que bueno chicos no olviden de apoyar este video con un like ya que tenía ganas de hacer este tipo de videos pero me estaba esperando para yo hacer la liberación en sí antes de hablar de este tema ya que quería mostrarles directamente cómo es que se funciona este proceso recuerda también suscribirte al canal si es que aún no lo estás para apoyar a este canal y seguir creciendo cada día y bueno de igual manera no te olvides yo soy Carlos desde tu canal AndroJosis y como siempre tú ya lo sabes nos veremos en un nuevo video hasta luego chicos y Z Z Gracias por ver el video.